bueno pues ya tenemos aquí el carbón 61 es un controlador de la marca samson es un controlador sumamente ligero sumamente compacto además de ser muy económico es el controlador más barato que hay en el mercado actualmente y el gran acierto de samson en la creación de este controlador es que fue el primer controlador con un slot diseñado para el ipad en este caso yo estoy usando un ipad pero sin problema lo puedes usar con un ipad mini es un controlador de 5 octavas tiene un fader de volumen que se asocia con la aplicación que estés usando o ya sea que lo estés usando con tu computadora con reason con contact o con algún módulo físico incluso de algún teclado yo en esta ocasión tengo la aplicación high ground de ik multimedia que está muy buena es de pianos acústicos se las recomiendo posteriormente quizá haga un review o un tutorial de ella y es sumamente útil este fader de volumen también tiene un encoder asignable que le puedes tú precisamente poner la función que tú desees tiene su rueda de modulación y su rueda de pitch bend también tiene estos botones para bajar una octava para subir de octava sin ningún problema estos de abajo son para subir y bajar automáticamente como les decía el touch es muy 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 aceptable para un controlador de esta gama de precio así que bueno si está en tus posibilidades comprar un carbón 61 y atiende a tus necesidades no dudes en comprarlo mucha gente me pregunta cuál es el controlador que tú me recomiendas o cuál es el mejor mejor es el que a ti te sirva y cubra tus expectativas así que bueno yo te envío un saludo no olvides darle like a este vídeo si te gustó y compartirlo te invito a que te suscribas a mis redes sociales César Estrada producciones en facebook y que te suscribas a este canal César Estrada producciones aquí en youtube si tienes alguna duda ahí me puedes escribir y yo con gusto te contestaré César Estrada producciones cabalgando hacia el éxito muchas gracias hasta la próxima César Estrada